Buenas tardes, noches, desde el pabellón polideportivo Internúcleos OVNI, donde Radio PSG va a ofrecerle la enacerración en directo del encuentro correspondiente a la jornada número 8 que enfrenta a nuestro Fertiberia, Puerto Sagunto y a Incarlosa, Cuenca. Sale Nacho, mira llave, que empobrenad, que empobrenad, Guillermo, Guillermo, Guillermo Corjo. Guillermo Corjo. Ha pitado Gopel Franco los árbitros, Pablo en apoyo, nueva parada de Francini. Leo Kerín, lanzada Leo, Leo Kerín. Buen cruce de Guillermo que ha arrastrado a su par y al par de Leo Kerín. Vaya, vaya, vaya. Qué cañonazo de Thiago Ponciano. Roquense, Pizarro, Pablo, de espaldas a Sergio. Y ahí está. Ahí estamos. Y ya se pone en el duelo con Leo Maciel. Vamos a ver si esta vez podemos ganar el duelo. Y segunda parada de Leo Maciel. Otra vez Maciel. Pablo Zinove, saca el contraataque rápido hacia Sergio López. Y dos, falló a Sergio López. Defensa de Cuenca, es muy dura, ya lo sabemos. Intensa Chen y golazo de Chen. ¡Chen! ¡Comerá! Esta vez no la ha podido ver Leo Maciel, Javi. Charro intentando la pinta, vuelve a perder la pelota. Se tira en plancha Chen. ¡Chenpo me la recupera! ¡Qué bueno! Ahora si no la perdemos, Nacho Mirallave. ¡Y gol de Nacho! ¡A la contra! ¡Nacho Mirallave! Un gran asistencia de Kolo Bastein. ¡Qué gran jugador también! Es Atascar seguro. Y Parador esta vez sí. Otra nueva contra, Sergio López. Y gol de Sergio López. Ahora gol de Bruno Cocina en una buena circulación. Pero ahora Cuenca se la juega a Óscar en un lanzamiento de los suyos. La casta del chaval. ¡Soldán! Una nota. Pau Guitart no pudo hacer nada. Ponciano. Y soltó otra vez el trayazo que Pau Guitart no pudo ni ver. ¡Vamos! Debe tener hasta dentro, me tire hoy. ¡Cómo salen a por ahí hasta los chiquillos! ¡Óscar García Sánchez! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Adiós! ¡Final del partido! Gracias por ver el video